Señal directa Los jugadores comienzan a manifestar su solidaridad Y podría existir esa posibilidad De que tampoco se presenten a jugar en la Liga MX Todavía se maneja a manera de los trascendidos En el ámbito periodístico Pero por supuesto habremos de estar al pendiente Y nuestros compañeros de deportes le estarán dando cuenta al respecto Y por lo pronto nosotros continuamos con más Y vamos a esta charla por la vía telefónica Sin duda hablaremos de uno de los personajes Más señalados por sus excesos Y por presunta corrupción Nos referimos a Romero de Chams Y agradecemos el que nos tome la llamada El maestro Jaime Tamayo Jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, señor Raquel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarle Pues vemos que hay quienes dicen que este ya es el desenlace De todo este asunto de excesos de Romero de Chams Yo no sé si sea desenlace O cómo lo podríamos calificar, maestro, en principio El hecho de que ya deje el sindicato petrolero Mira, yo te diría dos elementos que me parecen importantes El nombre de Chams De alguna manera simboliza Muy claramente la corrupción Del sistema político mexicano Mucho, muy vinculado Por supuesto Al esquema del PRI Pero También Creo que es la punta del iceberg Me parece que en ese sentido Eso es lo que hay que tratar de ver De el nivel de corrupción De control y de sometimiento Del sindicalismo mexicano Lo que conocemos comúnmente Como el sindicalismo charro A las políticas del Estado Y claro, para comprar a los líderes Que sometan Y mantengan el control sobre los trabajadores Y respondan a los intereses En este caso A través de petróleo De los trabajadores petroleros En lo que se refería Por ejemplo A la cuestión De La Venta Al extranjero De los recursos petroleros Del mantenimiento de petróleo Etcétera Pues la mejor fórmula De controlarlos Es permitirles Que Saquen Los recursos De los propios trabajadores Y Otorgarles una serie De concesiones Y de Recursos De manera irregular Incluso Utilizarlos como un instrumento Para canalizar recursos A los candidatos del partido En el poder Particularmente Bueno, fue el caso Hay que recordar El caso de la Bastida Que recibió Los famosos 500 millones Que no Fue Que Podría haber significado La pérdida De En su registro Pero Como esto No se resolvió Sino hasta después de la elección Igual que el caso De los amigos de Fox Que en este Caso también De haber terminado Con la pérdida De la candidatura De En el registro de Fox En el registro de la candidatura De Fox Pero bueno Me refiero que Son personajes Que representan Este tipo de sindicalismo Que viene desde Los inicios De la guerra Precisamente Cuando el ejército Fue utilizado Para tomar locales Sindicales Primero En el 47 Contra Los trabajadores Orocarileros Luego En el 48 Contra Los trabajadores Cerrocarileros Luego En el 49 Precisamente Hace 70 años Contra Los trabajadores Petroleros Que era un sindicato Muy combativo Muy Que fue fundamental Incluso En la situación Petrolera Y que desde La llegada De Miguel Alemán En el 46 Estaba En una lucha Sindical Importante Y bueno Fue precisamente Tomado por asalto Por las fuerzas Militares Y policíacas Para imponer En lo que se conoce Como los líderes Esto pasó También luego En los 50 Con los mineros Y pasó A lo largo De Los gobiernos Turistas Porque En los 90 Momentos Por ejemplo Cuando los propios Recuperaron A su sindicato A través de Vallejo Y de Valentín Campa Pues nuevamente El ejército Entró a la represión Que llegó a la cárcel A varios dirigentes Entre ellos El propio Campa Y el propio Vallejo En el caso De los petroleos Desde entonces Searon controlados Y sometidos Al poder Del Estado Digamos Interesado Precisamente En estos controles Y cada vez Fue convirtiéndose En un instrumento Como decían No solamente De control sindical Sino De Instrumentación De políticas Legales Para la elección De sus Candidatos En este caso Pues decíamos Del PRI El PRI precisamente Nace Con la herida De Miguel Alemán La candidatura De Miguel Alemán En la primera Recién Transformado PRM En PRI Y bueno Entonces Eso es lo que Caracterizaría A buena parte Del sindicalismo Mexicano Tenemos los años 70 En que un resurgimiento Del sindicalismo Independiente Pero bueno No alcanzó Un peso Eficiente Y hemos continuado Viviendo En esta condición De tal manera Pues que Podríamos decir Que Romero Es la punta Del iceberg Que nos muestra La podredad De la Manera En que el estado Corrompió Y acabó De alguna manera Con el sindicalismo En el sentido De organización Para la defensa De los trabajadores Y lo convirtió En un instrumento De control Un instrumento Para sacar adelante Políticas contrarias No solo Al interés De los trabajadores Sino los intereses Del pueblo mexicano Como fue La privatización Del petróleo Con el peñamiento Y que Romero Echam Precisamente Muy bien pagado Por esto Pues encargó De que los petroleros No se opusieran A estas políticas Desnacionalizadoras Y podemos Señalar incluso Por la traición A la parte En muchos sentidos Muchas preguntas Muchas preguntas Que espero Alcancemos A compartirlas Y por supuesto A conocer su opinión Por una parte Hay quienes Preguntan en este momento ¿Estamos ante El quinazo Del actual sexenio? ¿Estamos esperando ¿De qué? ¿Ante el quinazo Del actual sexenio? No, no, no No, es que El quinazo Fue Una forma De quitar A un líder Charro Por supuesto Corrupto Pero que Tal vez Entendé Que tendría Cierto sentido Nacionalista Y se oponía A las políticas Que representaba Salinas La famosa Quina pues Y que Salinas Lo que hizo fue Quitarlo Para poner Un incondicional Que permitiera Que tenga Tenía en mente La privatización Del petróleo Y precisamente Romero Dechamps Va a Hacer el Si no es un Justo directo Porque va a entrar Un poquito después De que entra Un 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 Inversión Guzmán Un periodo Breve Que tendría Cuatro años Y en ese Comité entra Patricipa De manera Muy directa Este En los cuatro años Ya queda Este Como El gobierno De Salinas Ya queda Como secretario General Y desde Entonces Hasta ahora Que se denunció El 10 de ellos Había sido El secretario General Durante El 13 Entonces Le tocó Digamos Todo el proceso De Primero El intento De desmantelamiento Hay que recordar Que incluso La explosión Aquí del 22 De abril Tiene mucho Que ver Con El destino Intencional De Pémex Por parte Del gobierno De Salinas Para Generar condiciones Amorables Para su venta Como lo hicieron Contra el Que crean Condiciones Digamos De descontento Social De que El teléfono Tenía pésimo Servicio Etcétera De México Y entonces Habría que privatarlo Para que fuera Mucho más eficiente Y bueno Le hice Regarla Prácticamente De mil Parte del Patrimonio Nacional Lo mismo Podríamos decir Que se intentó El contem Descayó Y bueno Hubo varios Intentos De los Gobiernos Panistas Tanto de Fox Como de Calderón Pero va a ser Peñuelos Finalmente Que lleve a cabo Este proyecto de privatizar El petróleo Y Romero de Champs En todos estos momentos Está puesto al servicio De estas políticas Contra la nación Disponemos de aproximadamente Tres minutos Cuando mucho Y le quisiera Puntar su opinión Hasta donde se conoce Por supuesto De todo el caso Que inclusive Ahora es investigado ¿Qué posibilidad existe De que Romero de Champs Pues Tenga que regresar Más recursos Y hasta inclusive Sea encarcelado O en su caso Solamente veremos esto Su retirada De la vida pública Y hasta ahí Queda todo Mira yo vería En principio A lo mejor No se lo siento Yo vería como dos Cuestiones Una Creo que Va a ser importante Que vaya a la cárcel Hasta donde se pueda Recuperar Los recursos Que son de los Trabajadores Y del propio Pemex Que entregó recursos De manera irregular En estas ocasiones Para Llegar los recursos Pero además Acuérdate que Se está señalando Ya como posible Muchacolero Es implicado En el robo Del petróleo O de la gasolina Mejor dicho Y de ser así Pues serían recursos Digamos Que corresponderían A acciones Vinculadas A lo que De alguna manera Ya sería Crimen organizado ¿No? Entonces obviamente Esto lo llevaría a la cárcel Pero también a que el Estado Recuperara esos recursos Eso por un lado Y la imagen que se daría Digamos A este tipo de sindicalistas De que Pues pusieran Sus barras a remojar Eso por un lado Por otro lado Que eso es lo que Es más importante Es también Que esto permita El inicio De un proceso De democratización Como también Pudiera Empezar a hacer En el caso De El trato Que el gobierno Le ha dado A la Coordinadora Nacional De trabajadores De la educación Que tiene Presencia En algunos Estados Dentro del sindicato Nacional De trabajadores De la educación Pudiera Llevar A la democratización Del sindicato De los trabajadores De la educación Pero también En este caso La democratización De los petroleros Y esto Generara Digamos Una escalada De procesos De democratización Sindical Eso sería Digamos Para mí Lo más relevante Que esto se tradujera En el fin De ese arrismo Sindical En la recuperación Del sindicato Como un instrumento De lucha Que hasta hoy Ha estado Totalmente sometido Que no es gratis Que México Tenga los niveles Más bajos Arabianes De América Latino Incluyendo Honduras Por eso Los hondureños Que son los Que aparecerían Como más Abajo En la escala De los Inversos Laborales No se quieren quedar En México Porque ganan Menos Que el Sindicalismo Está tan Corrompido Y para el Servicio Del capital Y del Estado Que no Representan Íminimamente Los intereses De los trabajadores Para dejar Este un Sueldo Medianamente De gente Conforme La constitución Y ya no digo Otra cosa Entonces Precisamente Toda esta acción Puede Si efectivamente Se permite Un proceso Interno Sano Libre Creíble De los Trabajadores Petroleros Pues se iniciaría Muy probablemente Un proceso También de democratización Y de independencia Sindical En el país Una vieja demanda Bueno De los 70 Que murió Llegó a tener Cierto impacto Pero que al final No 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 logró Cuajar De manera Definitiva Esperemos Que esta vez Si se abran Esas condiciones El propio discurso De López Obrador Parece ir En ese sentido Y Bueno En la presencia Incluso De la Secretaría De Trabajo De la Alcalde Precisamente Hija De uno De los Abogados De sindicalismo Independiente Entre otros De Bermé Nos puede hacer Pensar Que si hubiera Condiciones Para que surjan Muchas Y procesos Que resulten Positivos Para la Democratización En sindicalismo En México Maestro Jaime Agradecidos Agradecidos Por su intervención En la Informativa Muy amable Gracias Agradecidos 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 Agradecidos